¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fangs de este año 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Pero antes quiero pediros disculpas porque tanto ayer como hoy y mañana vais a tener reaccionando. Y este vídeo a que este fin de semana voy a estar en Gamergy. Tengo que adelantar 4 o 5 días de contenido y no me ha dado tiempo a grabar otro tipo de contenido. Así que por esa parte os pido disculpas. Pero de igual manera espero que disfrutéis de los vídeos como siempre. Así que nada, vamos al lío. Vamos a disfrutar de los mayores fangs. Me encantan esos vídeos en los cuales los profesionales demuestran que tienen coco. Que no solo saben dar balas chicos y chicas. Así que hora de ver a los jugadores brillar. Y empezamos con un perfecto baiteando que se ha ido por la parte de cementerio con esos saltitos. Y como veis Sats se la ha comido enterita. Y perfecto logra defusar esa bomba. ¡Continuamos! Vale, vamos a ver ahora. Vale, sí. Va a plantar la bomba tranquilísimamente. Tiene mucho tiempo. Mucho más gente de maniobra. El jugador es Angal. Si no me equivoco. Que se fue ahí para vivir la vida y ganar dinerillo. Supongo. Vale. Muy buen disparo. Vale. Le da un poquito. Le tira el molotov. Claro. ¿Dónde quiere? Por aquí, por allá. Takatá. Le cierra con el molotov. Y lo obliga a salir por el otro lado. Muy, muy buena jugada de ese titán colosal. Vamos a continuar. Vale. Veinte que va a plantar. Otro fake, ya verás. Ese no cuela. ¿Lo has visto? Ahí lo tenemos. Aquí hace otro. Como lo sabía, tío. O sea, cuando haces uno, hace veinte. Le hace la D. Y se lo vuelve a hacer. Muy buena jugada, tío. Continuamos. Va para un cien. Muy bien. Vale. Se están yendo todos al otro lado. Uno para dos. Y ya lo tiene todo de cara, ¿no? Pues no. Ahora de hecho tiene otro smoke. Y ahí lo tiene. Se comieron el humo, ¿eh? Vamos a hacer el molotov para la derecha. El cáser diciendo que a lo mejor demasiado pronto, ¿no? ¿Sabes cómo la gestionan? Se hace la WP. Y ahí se hace el otro. Buen clutch. ¿Salen uno por uno? Pues te la comes. Ay, la fake flush. Me ha molado, ¿eh? Me ha molado, ¿eh? Hay que ser honestos. Esa ha sido gote. Vale. ¿Tenemos tres humos? Pero hay un gap de la hostia, cabrón. Pero hay un gap de la hostia. Y aquí van a entrar por main. Van a hacer la entrada por main, ¿no? ¿Qué? Claro, entran a side. No sé si el fake era de que todos estaban mirando fuera y han entrado por main. A ver. Dice que es intencional. Tito Jankos. Claro, ha dicho que es intencional totalmente. Claro, y está diciendo lo que os acabo de comentar. Que ellos se queden mirando fuera. Claro. Y que vaya por main. Joder, qué rebuscado es. Este, como digo, no sabía por dónde pillar el fake. Pero aquí nos está explicando el pibe tranquilísimamente que para eso se dedica y cobra dinero. Que lo que acaban de hacer es intencional. Así que nada, bravo por ellos. Continuamos. Venga, va. Que se estaba explayando el hombre. Vale, bueno, el fake se ha comido porque se pensaba que no había nadie. Era un one way. O sea, el mole sí. Que a este se le da bien. Este es el más listo de la clase, de hecho. Ay, este me encantó, tío. Que se pensara que ya había disparado y justo sale. Ese fue muy gote. Vale. Están lanzando utilidades por un tubo. Y todo Liquid rotando. Todo Liquid rotando. Pero, ¿qué estáis haciendo? Por Dios. El paniqueo. El paniqueo, por favor. Vale. Ay, Hooksy. Ay, Hooksy. Creo que no vas a seguir en G2, eh. Ya te lo digo. Vale. Se van a plantar. Y se creen que es el otro lado. Ay, Dios mío. Aún se lo siguen pensando, eh. Aún se lo siguen pensando. Menos mal, eh. Muy buen call. Os está diciendo el caster. Ah, está todo rayadísimo, eh. Ya es que no te da tiempo ni de coña. Pero es que ni de coña. Tienes que ir con el cuchillo a la mínima que se escondan los otros. Ya está. Bueno. Pues era más el class de Hooksy, ¿no? Faith Head. Ahí lo tenemos. Desde el primero. Y a fecha es imposible que se haga más. No había tiempo. En un mapa en 100 que recordamos que es muy, muy, muy difícil entrar. Vale. Utilidad por un tubo. Ahí lo vemos. Perfecto. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Se pira? Y a Kadeo. Mira a Kadean. Y a mira a Satch. Han visto a tres. Y ya con eso han pensado que... Y vaya justísimo, eh. Pero justísimo. A Kadean despoñándose, eh. Esto fue en el Major, chicos. Vale. Ay, baitándole con el cañón y se lo carga el otro. Si ese es intencional, son Jesucristo. Si ese es intencional, son Jesucristo. Vale. Uno para uno. Vale. ¿Cómo está yendo el cabrón? Se la pela, eh. Ah, el Broky Scott, eh. Sí, 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 sí. Y hace que le miren y todo. Qué cabrón, tío. Se cojones de entrenador y todo. De hecho, súper rápido, eh. Era normal que no se esperara. Ni coño. Aquí me parece que uno hace ruido que se va a caer a Kadean. Se lo hace. Este recuerdo haberlo visto, este recuerdo. Este fue muy bueno. Vale. Vale. No veo nada raro. Lanza la granada, ve que se va, llega simple, pusea con la confianza y se la comió enterita. Pues nada, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.